En la televisión, como en el audiovisual, el paradigma ha cambiado. Debido a la llegada de las multiplataformas y el streaming, hay una lucha por quien es capaz de seducir a la audiencia. En este curso que asistí, hablaron del octavo arte. Las series de televisión, anatomía de un monstruo, fenómeno que ha movido masas. Muy buenas, Ducarios. Yo soy Genio111 y aquí hablamos de creatividad. Hoy estamos en el tercer y último capítulo barra entrevista de Los Cursos de la UMA. En el día de hoy hablaremos sobre un nuevo género, las series de televisión, el octavo arte. Suscríbete para no perderte ninguno de mis vídeos. Te recomiendo ver las anteriores entrevistas y barra capítulos de Los Cursos de la UMA, donde en uno hablo sobre la influencia de Juegos de Tronos y en otro sobre los modelos de negocio de las plataformas. Te dejo una etiqueta para que accedas a la lista de reproducción de estos vídeos. Y pues nada, vamos al meollo que es potentillo. Bueno, eso. El octavo arte. Las series de televisión. Como hemos hablado en los anteriores vídeos, bueno, habéis visto que todo está indexado y el contenido que se han hablado durante todos estos vídeos es bastante complejo y la verdad de bastante calidad y de una reflexión creativa bastante profunda. Y pues bueno, hoy os traigo la entrevista a los organizadores del primer, el primer, el primer festival de series de televisión que se hace en la historia de España, creo, no lo sé, pero ya llevan este año, 2019, es su sexta edición. Y pues nada, un poco en la entrevista que les hice, pues en su ponencia hablaron un poco de la carrera del showrunner como tal. O sea, el showrunner es como el que se dedica a hacer las series de televisión. Ahora actualmente, vosotros lo notáis, vosotros entráis a Netflix, a HBO o a cualquier plataforma y vamos, os tiráis viendo una serie a tope, o sea, y os engancha, si veis una serie os engancha y bueno, por la trama que se produce durante toda la serie, el showrunner se dedica a darle coherencia a todo eso. Yo no soy nadie para explicarlo, o sea, os dejo la entrevista, nos vamos a situar en el asunto, en el meollo donde surgió la entrevista y pues nada, os dejo con ella porque no tiene desperdicio. Como todos estos vídeos de los cursos, de verdad que no tienen desperdicio, bueno, que me voy por las ramas y demás, pasamos a la entrevista. Bueno, amiguitos, estamos en el tercer día de aquí de los cursos y bueno, estamos aquí con los primeros ponentes, con Víctor y Beto, ¿no? Correcto. Vale, la primera pregunta que os querría hacer, según vuestra ponencia, bueno, habéis hablado de, sobre todo, os habéis concentrado en las series de HBO y bueno, habéis hablado un poco de la calidad de los showrunners, o sea, podéis explicarnos la figura del showrunner en Europa, lo habéis especificado en Estados Unidos, que fueron los vanguardistas y dieron el empuje. Pero ahora actualmente, ¿cómo está la figura del showrunner? La verdad es que es una figura propia muy de la televisión, a diferencia del cine, es muy curioso que en el cine quien manda es el director, mientras que en la televisión es esta figura del guionista productor que acaba decidiendo el casting, que acaba decidiendo quién dirige el episodio, quién lo lleva todo, ¿no? Y es una figura que mantiene la coherencia en toda la serie. Y sí, en la charla lo que hemos hecho ha sido un repaso de la televisión de calidad y principalmente cómo a través de David Chase con Los Soprano y otras series así, pues se consiguió darle el prestigio que la televisión normalmente no tenía esta aura de calidad, ¿no? Sí que es verdad que en Europa, como comentabas, es más complicado encontrar el concepto. O sea, es muy americano el concepto de showrunner. Sí que, por ejemplo, Black Mirror, que es una serie británica, Charlie Brooker es el creador, tiene a Annabelle Jones de productora, entre los dos lo hacen. Podríamos considerar que los dos son productores, o sea, son showrunners, pero Annabelle Jones no escribe las historias, las hace. O sea, es muy el guionista y el productor en asociación, más que el puro showrunner americano, David Simon, David Milch, David Chase, Alan Moore. ¿Cuántos Davids, eh? Muchos Davids. Y también le hemos dicho que sí, sin los Davids no habría el concepto de showrunner en Estados Unidos, probablemente. Y sin HBO tampoco. Y bueno, la segunda pregunta, vosotros, bueno, habéis dado una pequeña pincelada acerca de los festivales de las series, porque ahora con el crecimiento de las series se está formando como su propio género. Bueno, habéis comentado que estáis organizando así un festival de series. Bueno, para comentar un poco. Sí, pues nosotros llevamos ahora este mes de septiembre haremos la sexta edición del festival y un poco nació con nuestra voluntad de que desde la revista online estábamos generando una pequeña comunidad de gente a la que le gustaban las series y queríamos un punto de encuentro, ¿no? Y un festival al estilo del Festival de Cine, donde programa series de todo el mundo que no llegarían aquí si no las proyectáramos nosotros como festival y también poder tener invitados, pues tenía todo el sentido del mundo. Y hemos traído gente, pues David Simon de The Wire, Vince Gilligan de Breaking Bad, o sea que es un espacio, yo creo, para hablar sobre un fenómeno como son las series, que a tanta gente le gusta y mira y que sea como un espacio, pues similar a lo que puede tener el cine y que con las series, pues es más reciente poder organizar este tipo de eventos. Y este año vamos a Madrid también, o sea, Barcelona-Madrid. Llevamos seis ediciones, esta será la sexta edición en Barcelona, la primera en Madrid en el Palacio de la Prensa. Y sí que nuestro festival se basa sobre todo en traer a creadores, a showrunners y sobre todo cada vez más en traer nuevas series, estrenos, en colaboración con las principales plataformas para el hecho de también, como festival, tenemos que tener un reclamo para que el público venga al Serializados Fest y para nosotros es muy importante el hecho de avanzarnos, de avanzar todas esas series que luego vamos a disfrutar y van a triunfar antes de tenerlas en el festival para que el público las pueda ver en primicia. Bueno, pues muchas gracias y pues nada, continuamos. El pobueno, aquí la entrevista. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle de verdad un like porque se lo merece. De verdad, es una locura poder entrevistar a los ponentes de la UMA, a los que asistieron durante todos esos tres días. Todo lo que se habló es una experiencia. Os recomiendo que si tenéis oportunidad de ir a algo parecido, de verdad que no os arrepentiréis porque se aprende un montón en cualquier cosa, en cualquier ámbito de cualquier sector pero creo que dentro del audiovisual, dentro de lo creativo es bastante importante y pues nada, os he querido traer esto porque habéis visto la reflexión que se hace. Querría dar un saludo a Betu y a Víctor que espero que el festival salga lo mejor posible que va a ser ya en nada, en septiembre. Estamos ya a finales de agosto, pues será en septiembre ya el festival ahí en Madrid. Que por cierto tenéis en la descripción toda la información del festival, ¿vale? en la descripción o también en un comentario fijado, en un comentario fijado que es el que se me va a la olla y nada, pues eso es todo. La verdad que puedo decir, ¿qué puedo decir? Señores, nos vemos en próximos vídeos. Los próximos vídeos que se vienen, que será la semana que viene tendremos vídeos bastante ya más livianos, más fotográficos, ya un poco más movidos y nada, es una locura todo lo que se está haciendo y nada, ¿qué más que decir? Yo me despido, yo soy Joner111 y nos vemos en próximos vídeos, que será la semana que viene. ¡Adiós! ¡Adiós!